de la autoridad de los puertos en Puerto Rico fueron arrestadas este lunes por presuntamente delitos federales. Tenemos a Cesarina Ravelo para ampliar el bloque de las noticias internacionales. Entre los delitos señalados se encuentra el crimen organizado, fraude al sistema de salud, lavado de dinero y extorsión. La confirmación la hizo el portavoz del FBI en Puerto Rico, Limar y Cruz. Los siete arrestados estaban en sus respectivas residencias, lo que facilitó que la captura fuera rápida, aunque no todos los acusados enfrentan los mismos cargos. Seguimos en la Isla del Encanto porque el Departamento de Salud anunció que asciende a 50 los casos de viruela del mono y la urgencia de vacunación para los contagiados. La vacunación va dirigida a personas consideradas con algún contacto con infectado e identificadas a través del sistema de vigilancia y rastreo de la Oficina de Epidemiología de la Isla de Puerto Rico. El Papa Francisco invitó a integrarse a la jornada de oración a la Virgen María por la paz del mundo. El pontífice exclamó misericordia al pueblo ucraniano, quienes han sido atormentados en los últimos meses. Hace una semana, el embajador de Ucrania ante la Santa Sede anunció que Francisco tiene previsto viajar a Kiev antes de visitar a Kazajistán el próximo 13 de septiembre, viaje que aún no se ha confirmado por el Vaticano. Más de 100 personas murieron y al menos 50 resultaron heridas durante la destrucción de un alojamiento temporal para combatientes extranjeros en Ucrania. Moscú aseguró que las víctimas eran mercenarios de Polonia y Alemania, congregados en el alojamiento temporal para combatientes extranjeros en la calidad de Soloshev, de la provincia ucraniana de Kharkov. Estados Unidos recibirá 14 plataformas satelitales que contribuirán con su infraestructura en órbita y el desarrollo de tecnología de satélite del Pentágono. La empresa geoespacial Massar Technologies anunció que los satélites de órbita terrestre baja podrán proporcionar indicaciones globales limitadas, advertencias y seguimiento de amenazas de misiles convencionales e hipersónicos. El primer ministro del gobierno interino de los talibanes, el Mullah Hassal Aqun, llamó este lunes a la comunidad internacional a reforzar sus relaciones con Afganistán en el primer aniversario de la toma del poder del Emirato Islámico. Los talibanes marcaron este lunes un año en el poder desde que se hicieron con el control de Kabul en 2021. Las mujeres de Afganistán piden a la comunidad internacional no ser borradas de la sociedad y piden además ser vistas como seres humanos. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.